El periodista y maestro de prensa El periodista es Alberto Míguez Y nos contó que hace muchos años atrás Antonio Fontán un día le dijo Alberto, ¿quieres venir conmigo a comer con el fundador de L'Opus Dei? Le dijo, bueno, pues voy Y que cuando se estaban sentando a la mesa Le entré un poco de apuro y le dijo Oiga, mire, yo quiero aclararle una cosa Antes de que nos sentemos Yo soy ateo, no creo en Dios Y que San José María le dijo Bueno, no te preocupes, tranquilo, siéntate Lo importante no es que tú creas en Dios Es que Dios cree en ti Y que fue una conversación muy agradable En el que le preguntó por su familia Alberto Míguez estaba casado con una francesa Y a ver cómo la había conocido Por su hijo, por su labor En la política internacional Como enviado especial y corresponsal Y que luego él le preguntó Por el L'Opus Dei Por qué lo había fundado Qué significaba eso De la santificación del trabajo Etcétera, etcétera Y que cuando terminaba la comida San José María le dijo Como yo sí creo en Dios Si no te importa Le voy a hablar a Dios de ti Y así de alguna manera Mantendremos viva esta conversación Que hemos iniciado En el día de hoy Y yo le pregunté En esa comida a Alberto Míguez Bueno, ha pasado mucho tiempo Y con la comida que nos cuentas ¿Ahora crees en Dios? Y Alberto Míguez nos dijo No, sigo siendo ateo No creo en Dios Pero os diré una cosa Creo en Escribada de Bálaga Y le dije ¿Y por qué? Dice, por una cosa muy sencilla Porque una persona Que habla con Papas, obispos Incluso con Dios De los días, según me dijo Habló conmigo Y no habló Ni con un alma A la que había que convertir Ni con un discípulo Al que había que animar Ni un nombre Al que había que corregir Hablaba conmigo Con Alberto Míguez Y eso no lo olvidaré nunca A mí me gustó la anécdota De una persona Que como se ve Estaba alejado de la religión Pero había quedado Impresionado con aquel contacto Porque me parece Que este libro Refleja muy bien Esa situación Uno se siente parte De las conversaciones Que va leyendo ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video